Ella tampoco sabe lo que va a escribir en el caption Vive haciendo semente que dirá la gente y ya ni viene el caso Se vive quejando que no le gustan las fotos Donde yo le digo que se ve mejor Dice que la veo con ojos de amor Tiene 500 fotos, solo escove 5 pero sube 2 Y la mitad del rostro la esconde pa' no dejarse ver Y es que no es su culpa porque en verdad es que ella se ve buenísima Esas que se comparan no sé quién diablo será Que no le llegan ni a la mitad ¿Quién sabe qué diría ese mensaje que borraste? Que de esas fotos que nunca mandaste Quiero escuchar esas notas de vos que tú nunca soltaste En serio, por fuera se nota que eres atrevida Pero por dentro sé que tienes mil heridas Sé que tienes el potencial pa' joder a la vida Sube todas las fotos Esas que tienes en tu galería Sé que ninguna te lo va a decir Pero por dentro mueren por ser como tú Mi vida Que se joda Esas coras lanzan puro genero Pero a ti ya no te envenenan No ganan ni que cambien la jugada Música Gracias por ver el video.